Para que lo vean todos de cerca, porque esto muchas veces se ha visto en la tele, se ha visto en un sitio, pero aquí tan de cerca poca gente lo ha visto. Es un diario extranjero. ¿Sabes por qué es extranjero? A ver, porque no es de aquí. Claro, no, bueno, pero espérate que no hay un día, ¿eh? Como vale aquí. Pero bueno, el tema es el siguiente, y es que, no, ¿sabes que los extranjeros vienen normalmente a beber a nuestro país? Porque le resulta más barato. Sí, muchas veces la bebida es más barata. Luego hablaremos de las épocas de futbolistas. Vienen, se van a la playa, a las terrazas, ¿verdad? Y se ponen a beber. Yo he traído agua porque no quería traer ninguna bebida alcohólica, pero voy a hacer... Mira, que eso se empapa, sí. Ya, yo voy a intentarlo, voy a intentarlo. Nunca he hecho esto, a ver, a ver si sale, a ver. ¡Pues loco que... Es que beben, ¿eh? Sí que beben, sí. Sí, 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 sí. No se empapa, ni empapa, ni... Ah, tú vas a ser extranjero al final también, ¿eh? Y te me entran dando los sudores a mí. Bueno, fíjate bien. Sí, sí, sí. Esto, lo más curioso, es que ellos empapan, ¿vale? Ajá. Mira, hace así. Y hace así. Y... Ahí tiene. Lo había visto muchas veces. Pero nunca tan de cerca, ¿verdad? Nunca tan de cerca. Te estoy enseñando. ¿Te lo ha parecido, Álvaro? ¿Sí o no? Pues, por ejemplo, Álvaro está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Lo que pasa? Espérate, espérate, que aún no ha acabado la cosa. Lo que pasa es lo siguiente. Normalmente yo no beben agua. Sí, es cierto. Yo no beben agua. Mira, hay que hacer así. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y que... Beben tinto de verano, ¿eh? ¿Qué es esto, amigo? Darío, flipante. Un aplauso más fuerte para Darío. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.